Música Una nueva versión de la cicletada de los monumentos se realizó en Maipú La masiva actividad que contó con cerca de mil personas Inició su trayecto a las afueras del estadio Santiago Bueras Para luego transitar por las principales calles de la comuna Mismo suelo en el que fue librada la batalla que selló la independencia de Chile Este tenido sano y lo más importante que reúne a la familia Está súper interesante, está mi primera vez yendo a la cicletada Pero el ambiente está súper prendido, súper animado Espero darlo todo hasta llegar al final Me parece súper bien porque igual hay un poco de corte que se pueda hacer así en la calle Igual faltan muchos deportes aquí en Maipú Hay muchas personas que tienen ganas de hacer cosas Yo siempre quise participar de aquí en la cicletada porque es súper animado y todo Y aparte me gusta, o sea, aparte que hace bien Y estáis saludables Esta iniciativa que se realizó en el marco de la conmemoración de los 197 años En la batalla de Maipú tiene un sello especial ya que no es una actividad competitiva Por ello, tras el circuito se sortearon importantes premios Entre ellos, tres bicicletas Oxford La cicletada ya se instala como un hito de celebración deportiva en el marco del 5 de abril Y la comunidad más impulsiva, Fabián Pusino, agradece mucho el espacio de deporte Hoy día todo lo que es cicletada, running, hay una gran demanda por ocupar los espacios públicos Y como municipio, nuestro alcalde ha querido proponerle a la comuna la posibilidad efectivamente De tener actividades donde en familia podamos concurrir efectivamente y ocupar nuestros espacios públicos Estuvimos participando al igual que en las cicletadas anteriores Y la cicletada ha sido un éxito Yo creo que hay que felicitar al departamento de deporte de la municipalidad de Maipú Y a toda esta gente que ha venido a apoyar esta gran cicletada Que ya ha quedado para instalarse en nuestra comuna Con la cicletada de los monumentos, Maipú finaliza las actividades masivas Relacionadas al aniversario del 5 de abril de 1818 ¡Gracias por ver el video!